Los brasileños hablaron ciertas cosas y nosotros salimos adelante. También eran favoritos y nosotros, o sea, nuestra mentalidad, nunca somos favoritos porque no nos sentimos más que nadie. Y el favoritismo para un equipo lo ponen ustedes, no lo ponen los jugadores, no lo ponen los entrenadores, lo pone la prensa, lo pone la gente, pero entre el medio futbolista nadie se siente más ni menos que nadie. Y nosotros así somos. Entonces se podrá decir muchas cosas, pero bueno, vamos a iniciar el partido, jugarlo y ya después platicamos. Internamente siempre tenemos en mente ir por lo máximo y el día jueves tenemos la posibilidad de jugar el último partido para ir en búsqueda del título. Y haremos todo lo que nosotros pretendemos para llevarnos una victoria, confiando en lo que tenemos que hacer y lo que venimos planteando para poder lograrlo. Es un equipo ganador, como es nosotros. Pero no quiere decir que sean invencibles, o sea, si han perdido como nosotros hemos perdido, han ganado como nosotros hemos ganado. Entonces, lo que mencionas, yo creo que es un equipo sólido como nosotros y naturalmente de que, como siempre pensamos, debemos de hacer las cosas muy bien cuando jugamos contra un gran equipo y tenemos esta capacidad. Gracias. 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 Gracias.